hola a todos bienvenidos nuevamente a otro vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo funcionan estos dos aparatitos es el Harmony Hub y el Google Home Mini y como estos dos se pueden acoplar para automatizar de una forma muy sencilla tu casa empezando por el Harmony Hub este aparatito de la marca Logitech es básicamente un transmisor de señales infrarrojas que tiene conexión a internet está conectado aquí a la corriente y tiene aparte dos entradas para muecas infrarrojas que se pueden poner en varias partes algo así como como esta que está aquí ok es para por si tienes aparatos más lejanos también tengas alcance y este de acá es de la marca Google básicamente es un asistente de voz que en base a las tareas que tú le pongas a través de la aplicación de Google Home en tu celular es como te puede apoyar entonces empezando por este ya después de que lo conectas lo configuras y lo conectas a la red te va a aparecer así el foquito verde te va a sacar a la computadora y hay que darlo de alta la forma en cómo se da de alta es bajas el programa my harmony de internet añadir remoto y aquí te va a aparecer todos los que son compatibles verdad en este caso ya que lo conectas tú te tiene que aparecer aquí verdad es este aparatito de acá le damos siguiente y primeramente hay que agregar los dispositivos yo aquí tengo 3 4 5 6 7 dispositivos creo que puedes añadir hasta 8 puedes poner aires acondicionado puedes poner receptores proyectores aquí tengo una televisión el xbox el chromecast básicamente hub puede controlar cualquier aparato que tenga señal infrarroja o que pueda cómo se podría decir prenderse y apagarse a través de la red verdad no admite señales de radiofrecuencia ok entonces bueno ya sabiendo esto se agregan los dispositivos verdad aquí en añadir dispositivo se agrega marca modelo te va a parecer que sí verdad ahí lo vas agregando no tiene chiste y en actividades tú vas a hacer una actividad que es una actividad una actividad te va a permitir prender por ejemplo la televisión prender por ejemplo acá atrás tengo el amplificador y prender por ejemplo también el xbox ok eso se le llama actividad esa actividad yo aquí la tengo como xbox en televisión ok añadir actividad es muy sencillo solamente vas aquí añadir actividad aquí le pones qué tipo de actividad quieres o también si no tienes una una que esté aquí aquí le pones custom y ya tú la vas armando de acuerdo a lo que requieras prender y apagar y todo ese tipo de cosas básicamente cualquier actividad que hagas puede tener cualquier función de cada control remoto desde prender y apagar desde cambiar canales subir volumen cambiar de señal de entrada de input etc ahora aquí entra el otro aparatito en el caso del google home este google home todavía hemos hecho un vídeo de cómo se configura ni nada no tiene mucho chiste pero igual o sea bajas la aplicación de google home en tu celular haces tu casa o sea pones no sé casa de fulanito y te va a mostrar todos los dispositivos que tienes conectados en la red en este caso por ejemplo el harmony hub también el google chromecast también el amplificador el xbox es más o menos similar al logitech hub pero solamente prende y apaga dispositivos de internet aquí lo que queremos del google home es que nos ayude con el comando de voz ok este por sí solo ya puede funcionar pero va a funcionar con el celular o con la computadora bueno me parece que es nada más con el celular es con el puro celular con la aplicación de harmony hub tú ya en el celular aquí tienes el celular la aplicación y tú ya le dices quiero esta actividad quiero esta otra actividad etc y ya la realiza verdad obviamente tienes que estar en tu misma wifi donde vas a prender los aparatos pero aquí lo que nos va a ayudar el google home es a ahorrarnos lo del celular para que diciéndola el nombre de la actividad ya se haga verdad entonces vamos a hacer una prueba vamos a decir ok google enciende xbox en televisión muy bien encendiendo el dispositivo xbox en televisión ok aquí vemos que ya se prendió la televisión vemos aquí también que el xbox ya se prendió y vemos también que el amplificador ya está en modo game en modo juego que es donde está conectado el xbox en el input de juego verdad ok que paso aquí que google home le envió las instrucciones a hub de que se hiciera esa actividad hub lo único que hace es transmitir infrarrojo a la televisión al amplificador y al xbox ok ahora muchas pantallas de proyección no tienen infrarrojo y solamente tienen radiofrecuencia lo que les había dicho que este no funciona con radiofrecuencia entonces lo que ocupas es un trigger un trigger es un cuadrito que se conecta antes de la entrada de corriente del proyector y esta cosita de aquí que está conectada a la pantalla le va a enviar una señal el trigger o sea el de acá cuando tú lo prendas para que este baje sola entonces vamos a prender ahora este no sé chromecast ok google enciende chromecast en proyector claro encendiendo el chromecast en proyector ok aquí se prendió el proyector está bajando la pantalla como el chromecast no es un aparato como tal este que se tenga que prender así sino nada más lo pones en la corriente aquí bueno aquí se me hace que porque ya está prendido no se puso pero bueno y sería en streaming box lo que pasa es que cuando ya está prendido con un aparato si tú pones otra instrucción le da otra vez power entonces bueno ahí hay que ajustarlo si hubiera estado apagado el amplificador no hubiera tenido problemas y hubiera puesto el input de chromecast y ya se hubiera visto sin ningún problema bueno entonces ahí está ahorita el proyector enviando imagen acá al al chromecast digo la pantalla este y pues bueno básicamente así es como funciona ahora para apagarlo pues es igual ok google apagar chromecast en proyector muy bien apagando el chromecast en proyector ok se sube la pantalla se apaga el proyector y se apagó el amplificador ok yo aquí tengo conectado también este que es un decodificador de televisión el chromecast el xbox y la computadora nada más que la computadora necesita aparte un adaptador de usb a infrarrojo para que se pueda para que pueda enviar una señal de prenderse y que se prenda la computadora de lo contrario pues yo tengo ahí una aplicación también para encenderla vía vía LAN verdad este esperamos que logitech pronto sea compatible con eso pues bueno básicamente este era el video disculpen si se hizo algo extenso pero la verdad es que estos aparatitos dan mucho de que hablar son muy buenos compañeros en tu cine en casa y también los manejamos no dudes en preguntar este ahí abajo en los comentarios si tienes alguna duda o algo con todo gusto te podemos apoyar ok que tengas un buen día hasta pronto